Más de 8 mil autores, entre los que se encuentran a John Brown y Margaret Atwood, exigieron a las empresas de inteligencia artificial que por favor dejen de plagiar sus libros. George R. R. Martin fue más lejos y demandó a OpenAI por haber violado sus derechos de autor. Pero en realidad, ¿qué dice la ley internacional? ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos, Europa y claro, en México? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Si una obra hecha por un sistema de inteligencia artificial se considera como obra, si ese producto se considera realmente como obra y por lo tanto si es merecedora de protección por vía del derecho de autor. La ley actual señala que solamente las obras que sean producidas por una persona serán protegidas por la ley de derechos de autor. Sin embargo, el problema va más allá. El plagio como tal no está, es decir, nosotros no podemos hablar de un plagio que exista de un sistema de inteligencia artificial desde un punto de vista legal. Es decir, no podemos, si usted copia desde el, por ejemplo, de ChatGPT una determinada pregunta y usted lo copia, desde el punto de vista legal no pudiéramos considerarlo como plagio. ¿Por qué? Porque hay una relación muy interesante y es que el artículo 12 de la ley federal de derecho de autor dice que solo obra, existen obras, si la obra es creada por una persona física. Pero el problema se vuelve más complejo. La escritora japonesa Rie Kudan ganó un premio y reconoció que había recibido ayuda de la IA. En Estados Unidos, Jason Allen ganó el primer lugar de la Feria Estatal de Colorado por una imagen que realizó con IA. Pero las autoridades determinaron que al no ser realizada en su totalidad por una persona, no se podían otorgar los derechos de autor. En México, la serie Exhumar la Memoria IA gana uno de los dos premios de adquisición de la vigésima Bienal de Fotografía que organiza el Centro de la Imagen. Al no tener un registro fotográfico, Rogelio VII recreó el rostro de los habitantes de la isla de Janitzio en Michoacán. ¿Está bien que usted verdaderamente lo use o que usted verdaderamente lo utilice? Yo le diría desde un punto de vista ético que no, excepto de que usted lo declare, que eso es otra cosa, que es los casos que han pasado. El caso que comentaba anteriormente sobre la obra que gana en la obra de plástica, que gana en una exposición en el Estado de Colorado, declaró la persona. La persona nunca dice que verdaderamente ha sido. No, eso es una obra digital que yo utilicé, inteligencia artificial. Probablemente no estemos hablando a nivel cuantitativo. A lo mejor tendríamos que analizarlo a nivel cualitativo. Es decir, la obra verdaderamente refleja el alma del autor. Ahí está esa impronta del creador humano. Ahí tendríamos que analizar cómo se hizo el ejercicio creativo en esa simbiosis entre el ser humano y la máquina. Y luego al ver el producto, ver si ese producto realmente tiene impresa el alma del creador o si está hecho con un modelo de lenguaje extenso y solamente se fueron aglutinando palabras o se fueron aglutinando imágenes y metiendo a la licuadora. Va a llegar un momento que no podemos distinguir entre el contenido que ha sido creado por inteligencia artificial y el contenido que ha sido creado por las personas físicas. Noticias 22, Alberto Aranda. En México, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial realizará en unos meses un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde participarán autoridades del indautor, académicos, empresarios y legisladores para hablar de este tema. Europa tiene ya bien desarrollado su reglamento. En Estados Unidos hay una orden ejecutiva también que ya está puesta en marcha y entonces en México tenemos que apurarnos para determinar hacia dónde vamos y que tengamos nuestra propia capacidad de autogestión. En materia de derechos de autor, probablemente no se tenga que modificar la ley, pero sí hacer algunas precisiones, ¿no? Porque queda claro que lo que hace una máquina no goza de protección. Sin embargo, lo que crea un humano con la ayuda de la máquina, ahí sí tenemos que darnos una regla, qué creemos los mexicanos. Es urgente que México discuta el uso de la inteligencia artificial, pero sobre todo el desarrollo de tecnología propia, con la finalidad de no ser consumidores de patentes o sistemas extranjeros. Hoy por hoy vemos al menos tres grandes modelos de desarrollo de inteligencia artificial. El modelo que desarrolla Estados Unidos, el modelo que desarrolla China y el modelo que está intentando desarrollar la Unión Europea desde el punto de vista regulatorio, que no significa que necesariamente tiene un impacto desde el punto de vista de la tecnología. La legislación sobre IA debe contemplar el uso en otras áreas, y es que en Estados Unidos y Brasil se ha utilizado para resolver juicios. La IA, al no poder realizar una reflexión como las haría una persona, inventó respuestas creando argumentos falsos. Los sistemas verdaderamente no tienen conciencia, verdaderamente los sistemas son cuestiones tecnológicas, es fundamentalmente desarrollan modelos algorítmicos y no tienen conciencia de lo que están creando. Pero para crear, basan necesariamente o se basan necesariamente en una gran cantidad de datos. Estos datos son creados por personas físicas y son las obras normalmente u otro tipo de contenidos que pueden estar o no protegidos por derechos de autor. Mientras los estados se ponen de acuerdo, las empresas tratan de resolver los problemas que surgen. Ante el crecimiento de los libros escritos con IA, Amazon limitó a tres el número de títulos que sus autores pueden publicar al día. Algunas librerías españolas retiraron la novela Juana de Arco de Katherine J. Chain después de que el ilustrador David López denunció que la portada, utilizada por Planeta, fue creada con IA y que mostraba errores. No podemos frenar este desarrollo por mucho que querramos. La cuestión es que yo confío en la capacidad de adaptación del ser humano, es decir, de que el ser humano sea capaz incluso de adaptarse hasta cómo crea. Y hay una cuestión que es importante, que le perdamos el miedo y la comencemos a ver como una especie de herramienta. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Comprarían un libro hecho por inteligencia artificial? ¿Por qué? Yo creo que no, porque perdería la esencia de la persona, de un autor. ¿Tú comprarías algún libro hecho con inteligencia artificial? Yo creo que sí, y depende mucho, porque dentro de las propias inteligencias artificiales, como autor tienes que poner ciertas especificaciones, y creo que de ahí vendría como cierta autoría verídica, aunque la inteligencia artificial le hace mucho trabajo, pero sí, al final alguien tiene que poner la idea principal. Si se trata sobre la guerra y con lo que está pasando en la actualidad, y a comparación, antes no sé cómo explicarlo. ¿Qué trata más sobre historia? Pues depende de qué sería el libro. No puedes leer un libro que sea una biografía, que la haya hecho una inteligencia artificial, entonces, a lo mejor de alguna, este... ¿Ficción? Ficción es que no creo. O sea, sí puede llegar a tener mucha variación, pero siento que se quita la originalidad que tiene un artista original. Alejandro, ¿tú comprarías un libro hecho por inteligencia artificial? ¿Por qué? No creo que tenga el mismo impacto que al ser escrito por alguien que ha pensado y tiene todos los conocimientos o algún estudio, ¿no? O sea, una inteligencia artificial, pues supongo que es algo que ya es como una mezcla de todo, ¿no? Pero sin tener el mismo impacto que alguien que lo escriba con sentimiento. Si tú escribes un libro hecho con inteligencia artificial, ¿tendrías que recibir regalías? ¿Te tendrían que pagar por ese libro? No, porque no siento que sea un esfuerzo propio. Pues sí, porque al final la idea la estás aportando, ¿no? Y te apoyas de la inteligencia artificial, pero la idea la aportas. Pues, siendo concluyente con lo que dije antes, sí. Sí. Sí deberías recibir un impacto. Pues sí, tal vez no el mismo que lo que es realmente una persona que escribe completo el libro, pero a lo mejor una porción sí. Sí debería. No creo, porque básicamente no estás usando tu mente para escribir un libro que sea algo innovador. Simplemente estás usando una inteligencia artificial que te va dando todo, todo, todo. Sí, Alejandro. No creo, porque al final de cuentas supongo que alguien lo puede hacer igualmente con otra inteligencia artificial y tal vez sacar incluso casi lo mismo. ¡Gracias! 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 Gracias.